¿Qué plazo? ¿Estás en el escuadro? Todo el tiempo. ¿Quieres invitar al permanente si quieres llegar? Muy amable, yo son todo. Esta canción la vamos a llegar a todos. Del amor no importa. ¿Qué sé yo? El amor que yo siento por ti Es algo diferente No se da Porque si nada más Por eso me vengo a vivir En la vida se puede ir Llega a un favorito Cada vez me encontró amor Yo no puedo perder Yo no me puedo perder Si no estoy en tu lado Al amor Que nos quitan el sueño Al amor Que nos roban la vida Al amor Que nos roban la vida Al amor Que nos roban la vida Al amor Que no se te olvida Este amor Que nos roban la vida Este amor Que nos roban la vida Este amor Que nos roban la vida Al amor Que nos roban la vida Al amor Que nos roban la vida Al amor Que nos roban la vida Yo no quiero perder lo que pueda perder si no estoy a tu lado Hay amor que nos guía con el suelo Hay amor que nos rompa en la vida Hay amor que nos guía con el suelo Hay amor que nos guía con el suelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!